El silencio me entristece el corazón Estoy borracho ahogándome en el dolor Estoy preso por adentro, cada día pasa lento Entre más pasa el tiempo, más pierdo la razón Pero la verdad, la realidad de mi vida Es que no tengo a nadie más Quisiera decir que ya te olvidé Pero a quien le quiero mentir No sé fingir Si mi corazón llueve por dentro Y ahora que estoy sin ti Si que ya no somos dos Se crecieron mis penas, me aferro una botella Pienso que eres ajena y que te sientes mejor Y ahora que estoy sin ti Si que ya no somos dos Mi mecho siente frío Para mí es un castigo Que ya no estés conmigo Dime qué nos pasó Las estrellas dan con las estrellas papi Tú sabes cómo lo hago mami Ya que ya ves Pero la verdad, la realidad de mi vida Es que no tengo a nadie más Quisiera decir que ya te olvidé Pero a quien le quiero mentir Pero a quien le quiero mentir No sé fingir Si mi corazón llueve por dentro Y ahora que estoy sin ti Que ya no somos dos Se crecieron mis penas, me aferro una botella Pienso que eres ajena y que te sientes mejor Y ahora que estoy sin ti Que ya no somos dos Mi pecho siente frío Para mí es un castigo Que ya no estés conmigo Dime qué nos pasó Estoy borracho, triste y loco Me patina el cojo Me da vuelta la cabeza Yo tengo la sed Sabes que ya no vuelve Ya no eres mi bebé No sale el clavo, clavo Sigo siendo el clavo, clavo De tu bebé El Insuperable Me da vuelta la cabeza Yo tengo la sed Sabes que ya no vuelve Ya no eres mi bebé No sale el clavo, clavo Sigo siendo el clavo, clavo De tu bebé El Insuperable Y ahora que estoy sin ti Que ya no somos dos Me da vuelta la cabeza Yo tengo la sed Sabes que ya no vuelve Ya no eres mi bebé No sale el clavo, clavo Sigo siendo el clavo, clavo De tu bebé Sigo siendo el clavo, clavo Sigo siendo el clavo, clavo Sigo siendo el clavo, clavo